Hola, yo soy Eva, soy Eva Sánchez, soy la nueva directora del cole y me gustaría presentarme para que me conozcáis. Yo nací en Málaga, en España y acabo de llegar al país. Voy a ser este año la que va a seguir dirigiendo este proyecto. En mi tiempo libre me encanta leer, me gusta la playa, me gusta compartir tiempo con mi familia y estoy deseando conocer a todos. Un abrazo fuerte. Bienvenidos a The Spanish School of Abu Dhabi. Soy Elizabeth Córcoles Ruiz, la jefa de estudios de este colegio. Empezamos nuestro tercer curso académico con nuevas ilusiones, nuevos proyectos, nuevas incorporaciones de equipo docente y también de alumnos que estoy deseando conocer. Y acerca de mí, para que me conozcáis un poquito, soy de España, concretamente de Castellón. Tengo una mascota, tengo una perrita que he hecho mucho de menos. Me encanta viajar, me encanta compartir experiencias con mis amigos y con mi familia. Y básicamente estoy encantada de vivir un año más en este país. Os esperamos con los brazos abiertos. Hola, soy Julia, soy la school registrar y la secretaria del colegio. Y nada, me gustaría contaros que soy de Valencia, de España. Yo viviendo en Emiratos casi 12 años, vine para dos. Y este país me conquistó y llevo 11. Para que sepáis más o menos qué es lo que me gusta. Me encanta el flamenco, me encanta comer, me encanta cocinar y me encanta mi trabajo. Así que para cualquier cosa que necesitéis, pues me llamáis y yo haré todo lo posible para ayudaros. ¡Gracias! ¡Bienvenidos! Hola a todos. Mi nombre es Ana Slavia Morji. Yo soy de Venezuela. Yo nací allá, pero aslimo en Suria. Fa, bahque arabi, bahque hispani, urshua inglesi. Fa, ah, los salatí con el medrase de la hispanía. Estamos muy contentos de recibirlos en la escuela este próximo año académico. ¡Nos vemos! Hola, mi nombre es Sayed, y estoy trabajando aquí en la escuela de la escuela de Abu Dhabi como un H.R. administrador. Y estamos cuidando de todo el H.R. y administración de la escuela. Y estamos muy disfrutando de todo el trabajo. Gracias. Hola, mi nombre es Yaman. Estoy trabajando aquí como un H.R. public relations officer en la escuela de la escuela de la escuela de Abu Dhabi. Yo empecé desde el principio de la escuela. Y estoy aquí para ayudarte con cualquier pregunta sobre los documentos, las reglas y las reglas. Si tienes alguna pregunta, no te preocupes. Contacte conmigo en cualquier momento. Bienvenidos a la escuela de la escuela de Abu Dhabi. Hola, mi nombre es Mahmoud Bashar. Soy de Asia. Estoy trabajando como un H.R. en la escuela de la escuela de Abu Dhabi. En realidad, si tienes alguna invoices o cómo hacer un permiso, te contacte conmigo. Gracias. 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 Gracias.